Andamos banqueando por Malibu, caemos de una como Robibu Cabrón no te conozco quien eres tú, yo un sobreviviente como W A los fucking haters cambien la actitud, brillando en lo oscuro es que no sobra luz Si no me soportan entonces fuck you Ahorita me pego con Gorilla Luz, haciendo noticias como Malú No estás delirando, soy un déjà vu Empezamos en Saturna y terminamos en Bungalú Están mordidos, se ven como Cariú Yo le hice la vuelta y la vuelta se puso pa' mía Diez minutos pa' que en un segundo llegué y lo rompía La gente hablando mierda, siempre es así, panaya Ponte pa' lo tuyo que yo estoy pa' mía Dime un giro, todo el hielo parece platino En la industria una pila de vampiros Suele están como Arete por eso que yo ni los miro, como al Pacino Se justiza quien tiene padrino, ustedes copian más que los chinos Lo que escribo lo tiene estudiando y ya soy su rabino Los pinos suenan como A, también a tu p***a de mojada Por mucho que hizo se quedó A, por eso es que ahora ya me cae atrás Y ahorita me dicen el marajayo, joseando en la calle, estoy hablando en mala Indica la fumamos de madrugada, pregúntale a tu gata que ya le da Yo le hice la vuelta y la vuelta se puso pa' mía Diez minutos pa' que en un segundo llegué y lo rompía La gente hablando mierda, siempre así pa' naya Ponte pa' lo tuyo que yo estoy pa' mía Y ahorita me hice la vuelta y la vuelta se puso pa' mía Diez minutos and then we're stuck and no be on the beat La gente hablando mierda, siempre así, f*** yeah Get on your shit cause I'ma do me, yeah, yeah Darling, nata, nata, darling, 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 that's me Bet anybody can't get there, bet that it's us on the map now Cause these balls will be all cap now Actual the hate gonna stop me, y'all goofies could never ever top me Let's not pretend, I'm poppin', super little world while I'm locked in Got you looking so super like a caribou, bitch we animating, no scoopy do Pull up in the old white bar and like how you do, fuck me nuts, fuck you Y'all hits can't catch up, no, I, I got a game with a plan too far ahead Got a blueprint while you're still looking here I'm the first move and that shit got me dead I'm gonna play, I'm gonna turn up fast I'm so savage, they hit like hands, sexy high and that shit's a laugh Ain't no going half, I go all the way Here we go again, you know I don't play Switching flows again, drip gorilla glue Now you're looking stuck, you fucking care, boo Yeah, yo le hice la vuelta y la vuelta se puso pa' mía Diez minutos pa' que en un segundo llegué y lo rompía La gente hablando mierda siempre así, panaya Monté pa' lo tuyo que yo estoy pa' mía, yeah Yo le hice la bota, la bota se puso pa' mía Ten minutes and that in one second, no be on the beat, yeah La gente hablando mierda siempre así, fuck yeah Get on your shit cause I'ma do me, yeah, yeah Ooh Levy, the full circle Levy, the producer Agra, 80 Hyena life Sexy high and that shit's a laugh Sexy high and that shit's a laugh I love you I love you I love you Gracias por ver el video.